Este es el buffet. Pasta, una de cortar, un embutido. Hacer ensaladas. Un bol de potatoes. Azul de marisco. Chorizo, jamón. Panecillos. Quema de no sé qué. Catostex. Vegetal soup. Wild rice. Estos con barco oriental. Aquí... Como que te hacen cosas. Tortillas, tal. Aquí creo que hay carnes y pescados. Bueno, pero no. Hay carnes y pescados. Para que te hagan. Aquí hacen tacos. Aquí hay pizzas. Aquí ya están hechas las pizzas. Aquí hay pizzas de hamburguesas también. Y pollo y no sé qué. ¿Qué? Cuatro hamburguesas con bacon. Aquí... nachos. Todo eso fundido. Aquí hay panecillos. Y... Vamos a ponerse por ahí. Están los laterales que están las cocinas. Estos de aquí son helados. Aquí pasteles. Quesos. Ramón, no sé qué. Esto de aquí son helados. Aquí pasteles. Un fricocaccio. Bocadillitos. Bueno, nos hemos pasado las... Ya bastante tarde, pero bueno. Eh... Supongo que empezaré más cosas. Pero como hemos estado... En otros lugares. Focacchas. Tomate, cebolla. Más panecillos. Aquí hay más panes. Tomate, cebolla. Tosarte el pan. Esto es gluten free. Station. Y aquí más fruta. Y ya. Bueno, los helados. Y ya. Bueno, los helados. Están los excesivos así que me... Pido alguno. Salve mejor. Bien. Aquí está lo mío. una focaccia pizza y ya está la fría